Entrix, ante todo, es un gran equipo, con un complemento perfecto entre un socio que tiene una experiencia comercial increíble y un gran socio tecnológico, que han conseguido hacer que esta idea se convierta en un negocio sostenible y que va a crecer muchísimo en corto plazo. Pues hombre, muy contentos, han sido mucho tiempo, nueve meses aquí en la academia trabajando en el proyecto y vamos, estamos hoy en una nube. Las últimas dos semanas han sido duras, trabajando mucho, apurándolo todo para que saliese todo bien y ahora ya nos podemos relajar un poco, pero nada, dos horas, pero luego seguimos. Y al principio, cuando entraron en la academia, no lo tenía muy claro la idea, pero yo creo que lo mejor es cuando un emprendedor muestra con hechos y tradición y métricas, realmente él sabe mucho mejor que tú sobre su negocio y sobre las posibilidades del mercado. Entonces yo solo puedo felicitarles porque yo entiendo que han hecho un trabajo magnífico, particularmente para alguien tan escéptico como yo al principio. La verdad es que es muy emocionante ver cómo gente que llegó aquí en octubre del año pasado han hecho crecer de esta manera su negocio. O sea, nosotros solo somos un catalizador. Realmente Entrix es un equipo lleno de talento con un gran complemento entre los socios fundadores y esto es todo trabajo suyo. El poder hablar con un inversor o que vengan a verte toda la gente que ha pasado por aquí, que te conozcan, que salgas en los medios, mañana el Demo Day, dentro de tres días estamos en el Startup Spain, todo eso, si no ya le hubiera sido por estar en Guaira, pues nos hubiera costado mucho más. Bueno, esto demuestra y lo que va a demostrar a todas las academias es que esto se puede, ¿no? Y que poco a poco después de un año de funcionamiento de Guaira, pues que las cosas van saliendo. Yo solo diría que la sencillez de su producto, o sea, hace un producto muy claro que aporta valor a su cliente. Realmente tenían una idea de un producto y lo que ha cambiado ha sido que han validado su producto. Ellos han estado ahí incluso cuando Inigo tenía el tobillo medio roto, tenía sus muletas ahí y estaba trabajando aún así. Es que no hay nada que podía pararle. Yo creo que ese tipo de pasión y entrega es lo que hace falta para tener éxito. Es muy importante la visión externa que nos han aportado porque muchas veces nosotros cuando estamos todo el día dándole vueltas a Entrix con una idea y que a veces o no sabemos comunicar bien exactamente lo que tenemos en mente o luego te acabas cerrando. Cuando llega una persona que no lo conoce tanto, que tiene una visión más global y tiene la experiencia, puede decirte, oye, pues esto sí, esto no, o incluso ideas que no se nos han ocultado a nosotros. Guaira es eso, lo dicen que es viento, pues ha sido un poco, nosotros hemos puesto el barquito, este es el viento que nos ha mandado bien lejos. Entrix lo ha hecho, está funcionando, es una herramienta muy sencilla pero muy valiosa para recoger el feedback de los clientes y estamos contentísimos de que hayan hecho el lanzamiento aquí hoy en Guaira.